Ua, real hasta la muerte, brrrr, las cuatro de la mañana Y yo tengo una diablita que todos los títos a la noche Quiere bicho y siempre llama, y ella se pone bellaca Cuando le testeo los emojis del diablo y de la paca Y siempre se moja, desembueña el sabuel y lo echa en la hoja Y fuma en mi cama, me hace que coja Se la ha hecho en la negra, o se la ha hecho en la boca Y una viola Baby, ponte bordo, baby, ponte bordo Tu tío tío es caliente como un gordo Me tiro dinero pa' que me de ese toto Bebecita contigo es un soborno Baby, ponte bordo, baby, ponte bordo Tu tío tío es caliente como un gordo Baby, ponte bordo, baby, ponte bordo Baby, ponte bordo, baby, yo te quito los cuquitos Tú tienes este títito prestadito Baby, mi bicho a ti te pone loca Y mientras te viene tú siempre te toca Y yo te lo meto y me redo en tus piernas Tú tienes mi hombro y te tengo abierta Mi bicho es entre ti, escóndelo Y háblame lengua y tráetelo 4 de la mañana Y yo tengo una diablita Que todos los días y todas las noches Quiere bicho y siempre llama Y ella se pone bellaca Cuando le teteo los emojis del diablo y de la paca Y siempre se moja Desemboña esa huele Y lo echo en la hoja Y fuma en mi cama Me dice que coja Se la echo en la negra O se la echo en la boca Y una viola Baby, ponte bordo Baby, ponte bordo Tu tío tío es caliente como un gordo Me tiro dinero pa' que me desee toto Bebecita contigo es un sabor Baby, ponte bordo Baby, ponte bordo Tu tío tío es caliente como un gordo Baby, ponte bordo Baby, ponte bordo Baby, ponte bordo Eh, eh Uh, uh, uh Ja, Manuel Dejala hasta la muerte Ja, brr Dejala hasta la muerte, baby Ja, bebecita Bebecita Uh, 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 brr Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.